Bienvenidos. En esta sesión desarrollaremos el tema de las instituciones que tienen la relación directa con el derecho y la globalización. Introducción. ¿Pueden los gobiernos, solos, luchar contra la hambruna, los refugiados por guerras, el clima internacional, entre otros? ¿Quién defiende a los ciudadanos de un estado injusto? ¿Quién soluciona los conflictos entre estados? Las respuestas las encontraremos en el desarrollo de esta sesión. Contenido. Esta sesión tiene dos subtemas. Instituciones en la globalización del derecho y organismos internacionales de los derechos humanos. Instituciones en la globalización del derecho. El abordaje de problemas globales requiere enfoques globales, dirigidos por instituciones supranacionales, idealmente con capacidad de movilizar recursos de todos los estados. Este tipo de institución, las supranacionales, fue creado inicialmente con el fin de evitar guerras, por ejemplo, la Sociedad de Naciones, las Organizaciones de Naciones Unidas, la Segunda Guerra Mundial, en este segundo caso. Pero también para atender cuestiones sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud. Atención a la infancia, como viene a ser UNICEF, a la alimentación, la FAO, a la educación, UNESCO, entre otras. Organismos Internacionales de Derechos Humanos. Dentro de los principales organismos de derechos humanos a nivel internacional, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Europea de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, entre otras tantas. Sus funciones son primordiales para poder asegurar el respeto por los derechos humanos, tal como veremos a continuación. Organismos Internacionales. Vamos a comenzar por la Corte Internacional de la Haya. Esta Corte tiene una doble misión. El arreglo de controversias de orden jurídico, entre los estados que le sean sometidas por estos, y la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones que le sometan los órganos u organismos de las Naciones Unidas. Solo los estados pueden ser parte del procedimiento contencioso de esta Corte. No se aplica para particulares. Aplica como fuentes esta Corte los tratados y las convenciones internacionales que se encuentran en vigor, asimismo, el derecho constitucional internacional, los principios generales del derecho, así como las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte viene a ser un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos, que goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella. Su sede está ubicada en San José de Costa Rica. Esta Corte tiene como propósito aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como otros tratados a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nuestro país es parte de este sistema y somete o se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conocido también como Tribunal de Estrasburgo, este tribunal tiene como finalidad enjuiciar, bajo determinadas circunstancias, las posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de sus protocolos por parte de los Estados parte de dicho convenio, es decir, solamente aquellos que se encuentran dentro del ámbito europeo. La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta Corte tiene su sede en Arusha, en Tanzania, y fue creada mediante el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Tiene atribuida, junto a la Comisión Africana sobre Derechos Humanos, las competencias en materia de aplicación e interpretación de este cuerpo normativo, es decir, de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De la teoría a la práctica. Vamos a observar en este espacio cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una trascendencia en la ejecución de justicia dentro de nuestro país. Así pues, cuando es el Estado el que vulnera un derecho de uno de sus ciudadanos, corresponde a una Corte Interamericana poder regular esa vulneración del derecho y otorgar protección y reparación al respecto. Observamos el caso Azul Rojas Marín y otra versus Perú, cuya sentencia fue emitida el 12 de marzo del 2020. Leemos un poco sobre la introducción de la causa y objeto de la controversia. El caso sometido a la Corte. El 22 de agosto del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Azul Rojas Marín y otra respecto a la República del Perú. La comisión señaló que el caso se relaciona con la privación de libertad ilegal, arbitraria y discriminatoria de Azul Rojas Marín el 25 de febrero del 2008, supuestamente con fines de identificación. De igual manera, la comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica y consideró que por la naturaleza y forma en que dicha violencia fue ejercida, existió un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul Rojas Marín para ese momento como un hombre gay. Por último, la comisión concluyó que los hechos se encuentran en impunidad por una serie de factores que incluyen un cumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia desde las etapas iniciales de la investigación. La comisión consideró que el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima de denuncia de violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto a las personas LGTBI. La comisión también determinó la violación al derecho a la integridad personal de la madre de Azul Rojas Marín, entre otras cosas. Así pues vamos a observar que esta corte trata de regular y precisamente amparar los derechos humanos cuando es el propio Estado el que los vulnera. Conclusiones Las Cortes Internacionales forman parte de la globalización del derecho por cuanto elimina fronteras nacionales para asegurar los derechos humanos en todo el mundo. También sirven para poder controlar los conflictos internacionales, asegurando una convivencia mundial pacífica. Los derechos que se recogen en los tratados internacionales de derechos humanos orientan la aplicación de justicia nacional. Los tratados de derechos humanos, los que el Perú es parte, tienen rango constitucional. Gracias. 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 Gracias.